A ver, digamos, yo tenía, viste, todo fríamente calculado, ordenadito, digamos, lo que tenía que hacer durante este verano. Hasta que, bueno, cambian las cosas. Y de repente, bueno, me llega la noticia de que tenía que hacer un viaje inesperado, ¿no? Porque no estaba para nada en mis planes. Es decir, uno sabe que somos peregrinos y forasteros, pero cuando pasan estas cosas caes en la cuenta, ¿no? Y, viste, tío, es muy pícaro cuando él te ve demasiado estructurado y te mueve la estantería. Y, bueno, entonces así me puse ya en marcha. No, no explotó una bomba en mi habitación. Lo que pasa es que antes de la armonía y la paz llegó el caos. Antes de armar mi valija para rumbear a otros nuevos helados, bueno, vamos a tener que poner en orden este desorden. ¿Ok? La casa está en orden. Bueno. Ok. Manos a la obra. ¿Por dónde empezamos? ¡Vamos! Esto no lo tiro. Esta agua no la tiro. Esta agua, estas botellas, estas botellas de agua, no las tiro porque cuando me das esto... ¡Te ves! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!